Perdón, tengo un pedido para Josefine Ojefsky. Es ella. Vete. Largo, sushi. Aquí sobras. Señora, cojonudo. ¿Sabe quién hizo esta entrega? ¿Podría darme el número de teléfono? ¿Probamos un ejercicio de canto? ¿Pero de qué va esto? Estás encorvado. No se puede cantar así. Muy bien. Esto es una bobada. Olvídate de que ese energúmeno entre en el taller. Mi labor es encontrar a los mejores. ¿Qué haces aquí? Se llama discriminación positiva. ¿Te suena? ¡Eh, guapetón! ¿A dónde vas? Se ha echado hasta colón. ¿Has ligado? ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? Es cojonudo. Exacto. Esa es la palabra. Cojonudo. ¿De verdad usted cree que yo puedo transmitir esa...? ¿Emoción? Sí. Con trabajo, puede ser. Tú tienes ese algo especial. Solo necesitas creer en ti. Si quiere ligar, usa el Tinder. Hay aplicaciones para saltacunas. No, no, no. Antoine. Antoine es un malentendido. Pero si ya las tengo todas. Sonido de verментos para hacerlo y si tendrán no hay es un penalidad, ¿no? vähän. Te voy a obviamente caminar con la nueva tecla americana.